Con danzas, luces y música partió el Festival Nacional Danzando a Chile el pasado viernes 11 de enero en la Plaza de Armas de Murcia. Este importante espectáculo que reúne a las familias de la comuna y encanta a los turistas con las presentaciones de agrupaciones folclóricas se desarrolló durante dos noches, en las cuales los asistentes pudieron disfrutar de este gran espectáculo que abrió con un carnaval nortino donde participó en primera instancia el ballet municipal Ayicantum con sus categorías infantil, juvenil y adultos, quienes se lucieron con distintas puestas en escena. A ello se sumó la presentación de todas de los artilleros del sur quienes llegaron desde la Unión. También el ballet del Liceo Nuevo Mundo de la Comuna, quienes nos acompañaron con un destacado tobas. Desde Concepción nos acompañó Jalupata con un caporal y desde Santiago Intiñán con los gitanos y Expresión Antina con un caporal. Además de la osada desde los Andes. Mística Show, Venture Ensemble, Yatiris y Esencia Andina fueron las bandas que amenizaron esta gran fiesta. Pasadas las 21 horas del día sábado, comenzó la segunda y última noche de este festival donde Ayicantum infantil hizo una abertura que luego dio paso a Dacafote quienes presentaron bailes latinoamericanos. A continuación se presentó la categoría adulta del ballet de Ayicantum para luego dar paso a Yatiris con Intiñán y una destacada pareja de baile desde Argentina. Finalizamos con Mística Show, quienes cerraron la noche con una impecable presentación para finalizar esta nueva versión de Danzando a Chile que ya se ha transformado en un importante hito para la comuna. En la oportunidad el alcalde Jorge Rivas agradeció la participación de cada una de las agrupaciones y del público, quien en masa llegó hasta la Plaza de Armas para ser parte de este gran espectáculo. Agradecer a las organizaciones participantes. Mulchen, por cierto, está volviendo de buena manera este verano. Nosotros tenemos grandes actividades que, por cierto, le entregan mucha felicidad a nuestra gente. Y esa alegría, esa felicidad también nos contagia a nosotros, en mi caso como alcalde, a nuestros concejales y, por cierto, a todo nuestro equipo municipal. Agradecer especialmente a David Riquelme, a Jerko Contreras, a la gente de Mulchen y a todas las organizaciones que nos han visitado desde diferentes lugares de nuestro país. Esto es Chile, esto es Mulchen, que se muestra a la provincia del Bío Bío, a la región, a nuestro país en general y, por cierto, también más allá de la frontera de nuestro país porque nos acompañan organizaciones de Argentina y de otras partes como ha ocurrido en otros veranos anteriores. Me parece que estamos muy, muy felices, contentos de ser Mulchenino y de ser capaces de organizar este tipo de actividades.